La Federación de Jubilados de Montepío presentaron propuestas al Consejo Directivo del IES, ya que aseguran que la situación es caótica y aspiran que con las peticiones mejore la jubilación. La Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, representada por Manuel Muñoz, entregó varias propuestas al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya que consideran sus 462.900 integrantes, la situación está difícil para el sector. La situación de los jubilados desconocen todos, no es tan bollante como parece, estamos manteniendo buenas relaciones con el Consejo Superior, tenemos ciertas discrepancias, pero esperamos que durante este mes lleguemos a salir adelante con nuestro plan de trabajo presentado al señor Richard Espinosa, al presidente del Consejo Directivo, para que el jubilado tenga en realidad el buen vivir que tanto lo dicen y lo recalca el señor presidente de la República. Buscan la mejora de la jubilación para que sus días de descanso, luego de años de trabajo, sean tranquilos y llevaderos para disfrutar del fruto de su esfuerzo. No estamos de acuerdo que se haga la diferencia entre el que más gana y el que menos gana, porque todos hemos pasado a ser jubilados. El premio al aporte que han realizado los que más sueldos han tenido, está reflejado en el sueldo que coge, en la pensión que recibe, no en la mejora, la mejora tiene que ser igual para todos los jubilados del país. El recorte del 40% a las pensiones jubilares fue un duro golpe, por lo que plantean la elaboración de una ley compensatoria para que la eliminación de ese rubro no afecte en el futuro. El 40% es un problema que se acaba con una ley, es una ley y tenemos que buscar una forma de que se haga otra ley. No crean que está abandonado, estaremos trabajando, esperamos que el gobierno reconquiste o resuelve el problema económico del país para volver a conquistar esas ventajas que hemos tenido. Esperamos que nuestro país vuelva a tener la solvencia económica que tuvo hace unos 50. Andrea Chere, Telecosta.